En el monte Calvario estaba una cruz Amigo, amiga que me escuchas, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en este bello programa compartiendo la visión Los Espera tenemos un invitado vía Skype desde Argentina, Facundo Denning Hola amigos, ¿cómo están? Es así, voy a estar con ustedes compartiendo un poco de mis experiencias mi música, mi testimonio y espero que sea de bendición para ustedes para mí es un orgullo y un honor poder compartir este tiempo con ustedes Dios los bendiga ¡Los esperamos! Y algún día ¡Gracias!